Informamos a la opinión pública, nacional e internacional que el taponamiento de la vía panamericana será de manera indefinida hasta la entrega formal del decreto. Responsabilizamos al gobierno nacional por las violaciones de derechos humanos que se puedan presentar contra nuestras comuneras, comuneros, autoridades, adultos mayores, niños en el intento de desalojo a través del punto de mando unificado nacional organizado por el Ministerio del Interior. De esta manera, exigimos al presidente de la República, Gustavo Petro, entregar de manera inmediata el decreto de AISO en el sector El Túnel, Cativío, Cauca, vía Panamericana. No aceptamos la presencia de delegados y o funcionarios que lo único que han hecho es demostrar la poca capacidad política y técnica para sostener un diálogo serio con las autoridades de nuestro movimiento.